Sí, qué rico Ya te olvidé Vuelvo a hacer el libro otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos Y prohibido estar aquí Me acabas no me pudiste entre tus manos Me dejaste de tu amor Y me dejaste de perder Yo no sé cómo me enamora Mi vida se fue Y ahora ya te olvidé Papá, tú quieres que yo voy a tanto así Para empezar lo siento mucho Pero ya yo te he cambiado Pensaste que no pasaría, que me quedaría Ya tú ves en otro amor a mi lado Y que me hacen cuchicuchis Y que me quieren, que me dicen, que me aman Y que no quieren otra cosa Que te esté en mi canal Necesito que me entiendas Ya te olvides Y tú tienes esposa Que duro estar Y que no te de Que es difícil es amar Y que fácil es querer Y yo macho a boca que entiendas Pa' que razones Que ya, ya te olvides Y yo macho a boca que no me hiciste entre tus manos Y que me enseñe a vivir Y que no te de Y que no te de Yo no sé cómo me enamora Y que me vive y se fue Y ahora rico Ya te olvidé Manos arriba a las mujeres Que viva la solteía ¿Dónde están los solteros? Arriba, abajo ¡Qué rico! Yo no sé cómo yo quiero Ya no te olvides Yo no sé cómo yo quiero Ya no te olvides Ya no te olvides Ya no te olvides Yo no sé cómo yo quiero Ya no te olvides Yo no sé cómo yo quiero Ya no te olvides Y ahora rico me tuviste entre tus manos Me enseñaste el reino humano No es así que puedes ser Yo no sé cómo yo quiero Yo no sé cómo el amor Yo no te olvides Y se fue Y ahora Ya no te olvides Y ahora rico me